Hay otras situaciones, otras pandemias que también nos preocupan. Una de ellas tiene que ver con el abuso sexual, principalmente a niñas, niños y adolescentes. De eso vamos a hablar en ese momento porque, según por ejemplo un reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo durante el estado de emergencia, la Línea 100 ha recibido 17.000 denuncias de actos de agresión, violación en contra de niños, niñas y adolescentes. Es la población más vulnerable entre los grupos vulnerables que existen. Vamos a conversar de eso y más con Gladys Díaz, Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir Perú, que ya está con nosotros en la línea. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, Tatiana. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y buenas tardes también al público televidente. Como señalabas, tenemos realmente... ¿Qué situación se encuentran en estos momentos los niños, las niñas y las adolescentes que están viviendo en un contexto de agresión? ¿Y qué tanto ha empeorado eso a raíz de la pandemia? Justamente, como bien señalabas, tenemos... Ante esta pandemia del COVID, por el COVID-19, se ha presentado una serie de situaciones donde... Inicialmente la situación de aislamiento social que se determinó ha hecho que muchas de las mujeres y las niñas puedan convivir con el agresor. Eso ha significado de que dentro de esta pandemia se visibilice otra pandemia que es la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Como bien señalabas, tenemos más o menos más de 67 mil llamadas a la línea 100 de personas que han sufrido violencia familiar y violencia sexual. Y de estas, aproximadamente 17 mil son de niñas violentadas, tanto físicamente como sexualmente. Y de estas, más o menos aproximadamente 500 y un poco más, han sido niñas violadas. Entonces, esto significa que las mujeres y las niñas han estado viviendo dentro de esta pandemia encerradas con el agresor. Felizmente que dentro de este proceso se dieron una serie de decretos de urgencia y una de ellas era retirar al agresor de las casas. Porque definitivamente ante esa situación de que el Estado no pueda garantizar la protección de las mujeres y las niñas, determinó que estas continúen en este ciclo de violencia y sobre todo viviendo con el agresor. Y ante esta situación también igual de violencia, muchos de los agresores, o sea, ni siquiera podían ir a ser arrestados porque estaban con muchos problemas también, inclusive la situación de apresión. El ojo ha estado puesto en contener la pandemia, los delitos, las faltas que estaban en relación, digamos, a este tema, pero ese ya era un tema recurrente, esta ya era una problemática para nuestra sociedad. Y podríamos decir de alguna manera, señora Vía, que era previsible, dado que el hogar es el lugar donde se concentran la mayor cantidad de agresiones, principalmente en el entorno familiar. Definitivamente. El problema es que muchas veces pensamos que el agresor, sobre todo el violador, se encuentra fuera de la casa. Y en el caso de las niñas menores de 14 años, lamentablemente el 99% de los agresores y de los violadores se encuentran en el entorno familiar. Esto ha significado mayor riesgo para las niñas, para las mujeres, donde en esta situación de pandemia definitivamente vamos a tener un incremento de la maternidad infantil en niñas menores de 14 años, encima violentadas y forzadas a una maternidad que ellas no buscaron ni desearon. Entonces, lamentablemente, como bien señalas, esta situación es de larga data y todavía se sigue ocultando y justificando la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. En este caso, por ejemplo, es importante que la población, las mujeres y no solamente las familias podamos visibilizar y denunciar a los agresores, porque esto se ha hecho como que todos callamos y acá nada sucede. En este contexto, desde la institución de donde pertenezco, nosotras levantamos una campaña que se llama Todas Somos Mariana, donde tratamos de que la población más o menos de 14 a 35 años pueda analizar y reflexionar sobre estas situaciones de violencia que les toca vivir duramente a las mujeres y sobre todo a las niñas menores de 14 años, a pesar de estar considerado en el Código Penal que son violaciones, no se ha hecho mucho, ¿no? Si bien se ha mejorado la normatividad, lamentablemente en la ejecución sigue habiendo una serie de barreras para que estas niñas sean protegidas y sean, sobre todo, evitar estas situaciones de agresión hacia estas niñas, ¿no? Claro, 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 porque además de las evidentes secuelas físicas, emocionales, psicológicas que va a dejar una agresión, además hay que sumarle a esas niñas, a esas adolescentes que usted bien comentaba, que son forzadas a llevar un embarazo y que además eso les puede acarrear problemas en la salud y puede incluso llevarlas hasta la muerte. Nuestro sistema de salud en ese caso era ya precario antes de la pandemia y la pandemia lo que ha hecho además es visibilizar aún más nuestras falencias. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos hoy y que de pronto por el contexto se han complicado mucho más para poder atender a esta población vulnerable? Como bien lo señalas, ya el sistema de salud era precario, pero sin embargo, en este contexto de emergencia, muchas veces la salud sexual y la reproductiva no es considerado como una atención de salud de emergencia, ¿no? Entonces, se priorizan otras acciones, pero en este caso la salud sexual y reproductiva no es considerada como emergencia. Inclusive hemos tenido, por ejemplo, una presión desde otros países para que las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud no priorice la salud sexual y reproductiva. Lamentablemente en esta situación lo que se ha visto es que no se ha atendido en los centros de atención primaria y de segundo nivel, por lo tanto no se han podido dar asistencia a las niñas violentadas, no se les ha entregado los kits de emergencia. Esto está generando una serie de embarazos en las niñas, o sea, va a incrementarse la maternidad infantil, aparte, claro, de la maternidad, de los embarazos no deseados en mujeres de otro grupo etario, ¿no? Porque también no ha accedido a métodos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, ante esta situación no se ha priorizado una buena atención en los centros de primer nivel de atención, sobre todo por las deficiencias de equipos de protección hacia todo el personal de los diversos niveles de salud. Entonces, esto ha hecho más crítica a la salud de las mujeres y de las niñas. Y sobre todo también de aquellas mujeres indígenas y campesinas, ¿no? De las comunidades donde ellas son las más, o sea, tanto como las niñas, como estas mujeres son las más vulnerables dentro de, ya de por sí, de que la mujer en un contexto machista y patriarcal es vulnerable, ¿no? Y es agredida, ¿no? Claro, claro. Y ser indígena la pone en una situación aún más vulnerable. El problema también es que cuando hablamos específicamente en el caso de niños y niñas, necesitan un respaldo, necesitan a una persona que sea finalmente quien los soporte y quien los ayude a denunciar, a conseguir el apoyo psicológico y a salir sobre todo de ese entorno agresivo. El tema pasa también cuando la mamá es cómplice, el tío los amenaza y no pueden salir de ese círculo. La agresión o la violencia contra niños, niñas y adolescentes tendría que ser un tema de salud pública, tendría que ser una prioridad para el Estado. Definitivamente es un tema de salud público, porque la violencia en las mujeres no está más considerado como que era la violación dentro de las casas o domiciliaria, como antes se llamaba, ¿no? Es una violencia hacia las mujeres y hacia los integrantes del grupo familiar. Acá también debemos tener en cuenta el sentido de los servicios de atención, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, la Fiscalía, de Familia y de Penal, deben de responder inmediatamente a las medidas de protección y sobre todo a las niñas que están dentro de las casas, ¿no? Porque como bien señalan, muchas de las mujeres por estos sistemas patriarcales nos han enseñado que muchas veces debemos ocultar y callar estas situaciones como si fuesen cosas naturales, ¿no? Esto no es natural, se están violentando los derechos de las niñas y, por ejemplo, en muchas culturas, en muchas comunidades, cuando una niña es menor de 13 años la unen a un hombre mayor, lo conocen, entre comillas, o lo naturalizan, entre comillas, como que si fuese natural o parte de la cultura. Esto no es cultural, esto es vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, creo que es importante seguir analizando y seguir reflexionando sobre estos procesos que no son naturales, son violentos y, sobre todo, como bien lo señalabas, ponen en riesgo la salud física, mental y social de las mujeres y de las niñas. Creo que es importante que eso lo analicemos. Nos quedaríamos hablando mucho más, hay mucho más que abordar, hay muchas más aristas, sin duda, el tema de educación, en fin, muchos temas más que tocar, pero nos hemos quedado sin tiempo, señora Vía. Muchísimas gracias por esa comunicación, sin duda tenemos que retomar ese tema constantemente. Llegamos al final de la central de informaciones. Gracias por acompañarnos. Ustedes sigan en la programación de RPP y conmigo será hasta mañana. Chao, chao.